Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, como podéis ver por el título de este vídeo, lo que os traigo son las revistas con regalos del mes de octubre de este año 2021. Aquí en la Comunidad de Madrid han salido hoy y os traigo varias revistas, así que vamos al grano. Y voy a empezar con la revista Glamour. Este mes tiene un precio de 3,95 euros. Está por aquí, 3,95 euros. Y lo que nos trae son labiales de la marca Mina, Color Lips. Como podéis ver, esta es la portada. Voy a abrir la revista. Aquí la tenemos. Esta es... Bueno, nos trae diferentes labiales de la marca Mina. Es la primera vez que pruebo esta marca. Me estreno con ella. He cogido el tono 203. Quiero deciros que hay diferentes tonos y hay labiales líquidos y también en barra. Es así. El envase, la verdad, es muy bonito. Y este es el tono 203. Es un labial color fresa, bajito. Vamos a hacer un swatch. Vamos a ver cómo es. Me voy a levantar. Bueno, es como un lip gloss. Sí, sí, sí. Transparente, hidratante. Huele a fresa totalmente. Y quiero deciros que me gusta bastante. Así es la cajita. Y además aquí nos dice The Shiny Lipstick. Es decir, un labial brillante. ¿Qué os cuento de la revista? Pues es muy finita. Es muy finita. Y nada más abrirla, nos encontramos una muestrita de Chanel. ¿Vale? Una muestrita de una crema. Sí, de una crema de Chanel. Esta de aquí. Hacía tiempo que la revista no nos traía muestras. Después nos encontramos, hay otra muestra por aquí. Esta muestra del perfume Lancome. ¿Vale? Esta de aquí es así. La muestrina solamente para oler. Y tenemos también muestra del doble serum de Clarins. Está muy, muy bien, la verdad. Hacía tiempo que no teníamos muestras tan buenas. Es esta de aquí. A ver, trae muy poquita cantidad. Trae 0,9 mililitros. Pero, oye, está muy bien. Este es el doble serum. Doble serum de ojos, ¿eh? No es el doble serum normal para el rostro. Por la suscripción a la revista Glamour, que vemos por ahí. Bueno, vemos cajitas de Birchbox. Vamos a ver exactamente. Dice, y de regalo de bienvenida con tu suscripción, un año de Birchbox. Cada mes en tu casa recibirás una selección de cinco productos de marcas reconocidas y firmas emergentes. Podrás descubrir productos de cuidado facial, corporal, capilar y maquillaje. Descubre todo lo que lleva la cajita de este mes. Consigue aquí un año de Glamour en casa por 15,80 euros. Está muy, muy bien y hay que correr para pillar esta promo. Acabo de llamar a la revista para poder pedir esta suscripción. Pero ahora mismo no está en stock. Normalmente cuando estas cosas se terminan no las reponen más. Así que, bueno, pues la suscripción estaba súper, súper bien. Vamos a continuar. He cogido dos revistas de la Glamour porque hay distintos labiales, como os he dicho al principio. Y bueno, he encontrado este labial líquido. Aquí nos dice de Lip Vinyl, ¿vale? En el tono 702. Y es así. La verdad que el envase del labial me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Me gusta mucho. Vamos a abrirlo. Es así el pincelito y tiene pinta de ser también gloss. Efectivamente. A ver, os lo voy a poner así cerquita. Y sí. Son glosses. Lo único que este lo veo más rosado, ¿vale? Para que podáis diferenciar entre el 203 y este otro que es el 702, ¿vale? El envase la verdad que es muy bonito y el tono es muy, muy bonito. ¿Veis? Este es un poquito más fresita y este es más rosadito coral. Están muy bien, ¿vale? Están muy bien. Os recomiendo la revista Glamour en tamaño grande. Y como os he dicho, vienen en diferentes tonos y la revista viene con muestritas muy interesantes también. Quiero hablaros también de la Glamour en tamaño pequeño. No la he comprado, pero tiene la misma portada y tiene un precio de 2,50 euros. Y lo que trae, lo que había en mi kiosco, son estas cremitas de la marca Kueishi. Esta que os enseño es de una Birchbox, pero también estaba en mi kiosco por 2,50 euros. Los 50 mililitros. Lo que yo tengo aquí es un serum antioxidante e iluminador con ácido hialurónico, vitamina C y extracto de frutos. No la he comprado porque al tenerla, pues, ¿para qué comprarla? También he visto la que es de Granada, esta es de Persimón. Por si os interesa, Kueishi está muy, muy bien y la revista está por 2,50 euros. Vamos a continuar con otra revista que a muchas os puede interesar y es esta de aquí. La revista Inestime. Este mes tiene un precio un poquito más elevado. Revista más Rituals, 6 euros. Sí, sí, pica un poco, sí, porque he cogido dos revistas y, bueno, me ha salido, pues, las dos revistas por 12 euros. Cuando este producto en otras ocasiones ha venido por 4,95 euros, es esta espuma de aquí. He cogido, como os he dicho, dos revistas y, bueno, 6 euritos. Esta es la portada, 6,15 euros en Canarias. Bueno, pues, es lo que yo he encontrado aquí. En la revista no nos dice exactamente qué producto. No nos dicen, como en el caso de la Glamour, labiales. No, nos dicen producto de Rituals. Es posible que en otras comunidades autónomas, pues, encontréis otro tipo de producto. No veo ninguna muestra por aquí. Así que vamos a continuar. Quiero deciros que esta espumita de olor es bastante suave. La he tenido en otras ocasiones y me ha costado y he vuelto a repetir. Aquí está la otra, ¿vale? Que os decía que había cogido dos. Aquí está la otra. Vamos con la revista Bazaar. Este mes ha costado 4,99 euros. Sí, esta es la portada. Y lo que nos viene es un producto de la marca Comodines. Pero estos productos pueden ser diferentes. Dice que es un limpiador facial en stick valorado en 11,90 euros. ¿Vale? Por aquí nos lo dice. Y los sticks limpiadores son diferentes. Los hay para piel sensible, piel grasa, piel mixta y alguno más. Creo que hay cuatro diferentes en tonos diferentes. Este, por ejemplo, es el azul. Y este es el de aloe vera, el hidratante limpiador, stick limpiador hidratante de 25 gramos. Es el único que había en mi kiosco. Me hubiese gustado coger, pues, no sé, alguno más o uno, no sé, para piel grasa. Hay uno que es todo negro para piel grasa. Es este de aquí. Huele aloe vera y como una crema hidratante. Es así verdecito. Y no sé exactamente cómo habría que utilizarlo. Esto no sé si hace espuma o qué, pero es como un bálsamo. ¿Vale? Es como un bálsamo. Más, no sé deciros, huele muy bien. Viene 25 gramos. La marca Comodines es buena marca, por lo que yo he podido probar de las revistas. Y, bueno, si dice que está valorado en 11,90 euros, pues, hombre, la revista sale muy, muy bien. Aquí tenemos la portada. Esta sí que es una revista bastante gordita. Trae bastantes, bastante cosita, ¿eh? Y fijaros, aprovecho para enseñaros la revista Elle, que por cierto no la he cogido, pero esta es la portada. Y dice que trae Elle más Elle decoración por solo 4,50 euros. Y en mi kiosco venía con un spray, con un spray desinfectante. El típico spray este con hidroalcohólico, con alcohol, pues ese venía. Uno así, pequeñito, bastante planito, que nos vino hace tiempo en la Birchbox. Lo tengo, lo tengo, igual os dejo una foto si lo encuentro, pero bueno, no la he cogido porque ese producto yo ya lo tengo. Creo que se lo he dado a mi madre o algo así, pero para que sepáis, ¿eh? La Elle en tamaño grande. Es esta, por cierto, la pequeña no la he visto. Y en cuanto a la revista Bazar, a ver, veo por aquí una muestrina. Y es de esta base de maquillaje de Clarins de aquí. Oye, mira, se agradece que te pongan alguna muestrina de vez en cuando. Está muy, muy bien. Y esta es una base de maquillaje, creo que es nueva. Everlasting, mate, hidratante y de larga duración. Bueno, la dejo por aquí. Y nada más en cuanto a esta revista. Ya me contaréis cómo funcionan estos sticks. Porque no he probado ninguno hasta ahora y no sé si van bien. No sé si hacen espuma, si limpian. O igual se tiene que usar como un bálsamo desmaquillante. No tengo ni idea. Vamos a continuar con una revista a la que le tenía muchas ganas. Y es la revista Woman. La revista Woman viene con dos regalos. Tenemos un pack de mascarillas y un labial de la marca Catrice. Quiero deciros que la revista tiene esta portada y tiene un precio de 4,99€. Y me parece, junto con la Glamour, me parece una de las mejores revistas de este mes. Abrimos la revista y otra vez nos sale el doble serum de Clarins en contorno de ojos. Está muy, muy bien. Vamos a empezar con lo que son las mascarillas. Yo estaba buscando unas mascarillas reutilizables. porque no he dejado de usar las quirúrgicas, las azules, y eso contamina muchísimo. Y había comprado unas de tela, pero las he perdido. Las que yo he encontrado son las de más 10 años, en la talla S. Quiero deciros que estas mascarillas son de niños. Dice que son mascarillas higiénicas reutilizables y homologadas. Y dice 25 lavados. Y dice aquí adultos y luego dice más 10 años en la talla S. Las hay en diferentes colores, en diferentes tallas. Yo creo que estas, fijaros, esta en este rositas y palo. Y luego esta otra en este azul bebé. Yo creo que me van a quedar perfectas. Trae aquí como un plastiquito por dentro para que se pueda adaptar a la nariz. No las quiero poner porque no las he lavado y llevo labial. Pero yo creo que me quedan. Vamos, me quedan fijo. Yo soy de carita redondita y vamos, que no tengo la cara muy pequeña. Pero vamos, os las recomiendo. Si estáis buscando, estas que yo tengo en la talla S para 10 años van genial. Vamos ahora con el labial de Catrice. El labial de Catrice es este. A mí me gustan los labiales de Catrice. El tono que tengo es el tono 020 Satin. Lo miré en el kiosco y solamente tenían este tono. En la revista Glamour Grande con los labiales de Mina había varios tonos. Pero aquí solamente había este. No sé si en vuestra comunidad llegaron otros. El tono es precioso. Vamos a hacer un swatch. Fijaros, aquí están todavía los otros. Y este es mate y cremoso. Y prácticamente es el mismo tono que el líquido de Mina. Fijaros, muy bonito. Me gusta mucho. Es verdad que este tono lo tengo en otros labiales. Pero me gusta bastante. Y el envase me parece súper, súper bonito. Este lo podéis, creo que lo podéis encontrar en la marca Catrice. Y está muy, muy bien. Mirad, mirad por aquí que vienen las mascarillas. Por aquí vienen las mascarillas. Y vemos aquí a la mami del bebé con la mascarilla rosita que yo tengo. Es decir, que para adultos va muy bien. Y estoy mirando que es que tiene la misma talla que yo tengo. La S y le queda bien. Le queda muy, muy, muy bien. Así que os las recomiendo. Tienen muy buena calidad por lo poquito que he podido tocar. Y nada, esta es la revista Woman en tamaño grande. Ahora, quiero comentaros también sobre la revista Cosmopolitan. La he visto en el kiosco. La grande trae un bolso de NYX. Un bolso de NYX así como de plástico, pero de buena calidad. No lo he cogido porque bolsos tengo un montón. En cuanto a la revista pequeñita, la Cosmopolitan trae como un monedero con cremallera, así como de tela en diferentes estampados. Tampoco la he cogido. No lo necesito. Después la El Grande. Os he dicho que viene con un suplemento de decoración y con un spray tipo hidroalcohólico. También he visto la revista Clara que viene con la crema de manos y con el libro de lectura. No la he cogido, esa crema de manos ya la he tenido. Es una crema normal, buena, pero normal. Y libros de lecturas de las revistas tengo muchísimos. Así que tampoco la he cogido. Lo que sí estoy esperando a ver si mañana o pasado sale la revista El Mueble con el ambientador de la marca de Rituals. Por lo demás, chicas, pues ya no he visto más cositas, por lo menos en mi kiosco. Estaba esperando también la revista Marie Claire o Telva. Una de esas dos no estaba. Creo que son las revistas que salen un día más tarde. Y una de ellas sé que trae una BB Cream. Si las encuentro y las compro, pues no descarto hacer un segundo vídeo. Pero de momento, pues lo que he comprado, pues es lo que habéis visto. Vamos a hacer una recapitulación. Voy un poco acelerada porque me tengo que ir al trabajo. Tenía que estar en el trabajo ahora mismo. Pero bueno, aquí estoy haciendo el vídeo. Vamos a recapitular. Yo estaba buscando la revista con las mascarillas porque las necesito. La revista Woman Grande con el labial de Catrice. Y las mascarillas es lo que más me gusta, lo que más quería. Pero la revista Glamour está muy bien con los productos de Mina. Hay diferentes tonos. Yo solamente he cogido estos dos. Y había bastantes ejemplares en mi kiosco. Y creo, creo que no vais a tener ningún problema por encontrarlos. ¿Qué más, qué más? Bueno, la revista InStyle, que la tengo por aquí, con lo de Rituals. A ver, a todas nos gusta Rituals. Después, pues, sé que muchas queréis lo que es el bolso de NYX, que viene con la Cosmopolitan tamaño grande. Está muy bien. La Glamour está que se sale, ¿eh? Con los productos de Mina y con la cremita de Quasi, que viene con la pequeñita. Está muy bien. Rituals, muy bien. Prácticamente, este mes puedo deciros que merece mucho la pena y que os recomiendo que os paséis. Me gusta todo. Me gusta todo. Igual que el mes pasado, fue un mes muy bueno con los productos de la marca Stee Lauder. Así que tenemos muestras en las revistas. Sí que no os he hablado de lo que traerán las revistas en los próximos meses. Lo he mirado en las revistas, las he ojeado, pero no lo he sabido ver. Me da penita que ya no esté disponible la suscripción anual a la revista Glamour, con ese regalo de Birchbox. Una suscripción anual está muy, muy bien. Jamás he podido coger ese tipo de suscripción. Siempre llegaba tarde. Y bueno, chicas, está muy bien. Os recomiendo que vayáis a por la Glamour, a por la Woman in Style. Está muy, muy bien. Estoy muy contenta. Así que bueno, ahora que os he podido decir qué es lo que he encontrado aquí en Madrid, os toca a vosotras decirme en comentarios qué es lo que más os gusta y qué es lo que queréis comprar, porque hoy es cuando han salido las revistas, así que vais a tener tiempo todo el mes para poder comprar. Cuidadito, que se acaban las cosas buenas. Se acaban rápido y hay que ir a varios kioscos a ojear. Bueno, chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, like, suscribiros al canal para que podáis ver este vídeo todos los meses. Sabéis que es un vídeo que nunca falta en mi canal y que me encanta grabar. Así que nada, os mando muchos besos y nos vemos en el siguiente. Chao.